¿Vale? Una cosa, aprovechar, aprovechar y mirar. ¿Veis cómo tienen ellos aquí puestos su carpeta de los postes? Tienen juego motor tradicional, el póster, juego motor 1 y demás. Cambiar el orden, subir todo el juego motor 1 arriba, que es el último trabajo, y el tradicional abajo. ¿Vale? Perfecto. Vamos aquí aprovechando. Vamos haciendo las correcciones de manera conjunta. Vemos que falta la representación gráfica, quiere decir que hay dos postes. En el primero vemos bien el resumen, vemos la puntuación, nos vamos a los objetivos. Sara, tienes objetivos motores, ¿están bien definidos? Mejora coordinación, percepción motriz. Sí, no. Yo diría que sí, además están concretándolo. ¿Alguien que me diga los de consecución? Aceptar mayor número, ¿verdad? Para que si... Pues sí, yo creo que también. También porque dice la manera de conseguir los puntos. Y el meta, ¿quién me dice el meta a ver si realmente está bien definido? Hombre, un poco... Es que hay que subir a uno. Es una metáfora, es una metáfora. Nos vamos a tomar de un modo de vida, ¿verdad? Igual hay que subirse a la grada. Bien, bien, es bueno preguntar. Sí, tiene que subirse, pero no... Vamos a ir viendo. Yo los objetivos diría que están todos bien definidos. Tenemos reglas y sanciones, que ahora lo explicarán ellos. Contenido motor. Concretas la puntuación. Vemos calificaciones y justificación. Vamos con el tiempo. ¿Quién me dice el tiempo? ¿Dónde está? Abajo. Tiempo total 45, información 6, organización 6, de actividad motora 33 y dentro de objetivo 28. Quiere decir que una vez que empecemos vaya a perder muy poquito tiempo de explicación. ¿Vale? Hablamos de la instalación, vemos ahí el logo de la asignatura y explicando un poquito vosotros aquí la representación gráfica. Porque vemos recompensa, definición de juego cooperativo y competitivo, seguimos con más calificaciones, aspectos claves y bien porque no están solamente definidos, sino que los justificáis. ¿Vale? Pues empecéis vosotros si queréis y nos explicáis. ¿La representación la explicamos aquí o la explicamos mientras expliquemos los juegos? Como sea más fácil. Pues mientras los juegos más fácil. Perfecto. ¿Cuánto haces para así explicar los juegos? Nuestro juego se llama La lucha por el anillo. Vamos a hacer cuatro equipos que son cuatro equipos de la NBA. Están Golden State Warriors, Boston Celtic, Chicago Bulls y Los Angeles Lakers. Y va a ser muy simple. Nuestro juego se compone de cuatro fases en las que lo que vais a hacer va a ser conseguir puntos. Y cada, por ejemplo, en este, cada vez que ente un aro es un punto. En este, cada vez que compro si el circuito es un punto. Y así, vamos a ir consiguiendo puntos cada vez que realicemos los ejercicios durante el tiempo que tenemos. Es decir, va a tratar de hacer los ejercicios el máximo de números de veces posible. Muy simple. Si al final el equipo que más puntos tenga en esta fase, que sería como la fase regular, en la fase final tendrá ventaja y demás que ya veréis después cuando acabamos la fase final. Levantaos todos que vamos a aprizar los juegos. Arriba el palma. Arriba el palma. Y todo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ve meditre! Veintitré muy grandes. ¡Venga! Preciso por favor. ¡하나 y辛ilas! Nos vamos al sur. ¡Venga! Ewiek! ¡Venga! Vení aquí, vení aquí los chavales, por favor. Venga chicos, rápido, por favor. Venga. Venga chavales, vamos. Ya chavales, vamos por favor. Venga. Vamos chavales. Venga, empezamos en este. Esta es la primera fase que se llama. Vale, por favor. Vamos chavales. Adiós. Esta primera fase, empezando el aro, muy simple. Salimos desde aquí, subimos la escalera lo más rápido que podamos. Cogemos un ano, bajamos con cuidado. Importante que nos cuidamos, querido. Por favor. Corremos lo más que nos podamos. Llegamos a esta zona. Importante. No podemos pasar esta zona. Si yo voy a alguien, pasar esta zona. Si hay aquí el aro, le quitamos el punto. Nosotros veáis. Si yo traigo el aro. Si hay aquí. Si no podéis meterla, cogeis el aro, volvéis aquí y tirad otra vez. Tenéis el número de veces hasta que la metáis. Ya estaréis. Carrazo, se nos ha saltado. No, no. Pero ya de la aro tienen. Lo que pasa es que no se necesitan y no lo puedo. Por favor. Venga. Chavales. este se llama este juego controla tu boda muy difícil con una pica tenedla a este ponéndola te haría 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 lo que no podéis es tocarlo con cualquier otra parte del cuerpo que no se lo pica el que la toque que yo vea que la dije con el pie porque allí tres puntos menos lo veáis este cuesta bastante una vuelta como para ver la tontería quizá el de así y perder tres puntos así que es dos kilos le he quedado en su pie pasamos por aquí con la torre pasamos por aquí le damos la vuelta a esto y vamos corriendo vamos corriendo y tenemos que pasar entre los dos con los dos con los dos con los dos perfecto bueno vamos a la siguiente fase la siguiente fase de juego vale la siguiente fase de juego se llama a los dos los dos con los dos con los dos con los dos con los dos nos colocamos con los baileas con los baileas pero si las menos personas me han ayudado a la cabeza nos colocamos con ella, nos colocamos el balón y nos vamos a tocar, una vez que este balón es colocado ya nos vamos a tocar, ni con las manos ni con las piernas así que nosotros vamos a tocar, y con el aire y lo que hay con el cuello de cabeza para que haya tenemos que hacer el circuito, la tensibilidad, la tensibilidad aquí, y ahora vamos a hacer la tensión 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 y ahora vamos a tocar otra vez igual que antes, y yo veo os la metéis dentro, que la cogeis con las manos y la sujetáis así con las piernas tres puntos más así que como vosotros lo veáis vean por favor, arrivé bien por favor ¡ hablaré en las piernas! adiós y ahora agenas van una vez contra él este juego se llama pásame la bola muy bien tenemos una corceleta que la cogemos con las manos si queréis coger la mano al hombro la cogemos con las manos y nuestro objetivo es bajarla al otro lado para agarrar así solo se puede mover que es muy importante el grupo de la corceleta que no tiene labor es decir, vosotros podéis organizar la tabla como que no hay pero tenéis que llegar allí tenéis que llegar allí como que no hay nosotros no nos podemos mover y tenemos la bola vosotros no podemos mover y tenemos la bola vamos corriendo y tenemos que ir pero no hay que decir así que no hay que decir así que no hay que decir dios deos esta es la vez que llegamos ya al fondo tenía un punto debería salir de vuelta podéis llegar allí y tal vez desde allí para acá cada vez que cae una ira y veo que el equipo que tiene una corceleta encima coge y se pone a avanzar con el palo encima tres puntos menos porque hacíamos y ya estaría vamos a organizarnos allí diría Boston es la primera fase segunda fase Chicago Bull tercera ordena usted y cuarta la menina estado atento un comercio atento ah en caso porque hemos echado un poco efectivo la otra es la ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Cá, corre! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Otro, Chico! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Listo! ¡A la derecha! ¡Dos! ¡Listo! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Vamos allá! ¡Uno para atrás! ¡Al lado! ¡Vamos allá! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Escuchame! ¡De punta a punta, eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡El equipo que estaba aquí! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos- ¡Gracias! 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 ¡Fu! ¡Vamos! ¡Para que pasa! ¡Ey! ¡Para que pasa! ¡Viste contándolo ahí conmigo! ¡Viste contándolo en el boleto! ¡Viste contando a la que quema el culo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Alea! ¡G ¡Suscríbete! ¡Bه, cóp ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llevo las 7 con este! ¡Yo 8! ¡Yo 9! ¡Vengo a jugar! ¡Suscríbete! ¡Luis ya quedó las 10! ¡Luis ya quedó! ¡Los 40! ¡Los 40! ¡Los Rodríguez! ¡Los 40! ¡Los 40! ¡Los 40! ¡Gracias! ¡Apunto! ¡Apunto Valencia! Ya lo trae el agarrasco. Ya cuanto subí, eh. Me dices agarrasco. ¡Vamos, bien! ¡Vamos, hijo! Yo también subí en la cadera, agarrasco. Yo empezamos a bajar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!